de Viva Voz, Alberto Escorcia, periodista, y un reconocido investigador en redes sociales. Muy buenos días, Alberto, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación, Ricardo. En un año crítico, como este, con una triple pandemia, la eh propiamente dicha sanitaria, la económica, y la social también, con todos sus efectos, un año electoral también, donde se exacerban las diferencias, llama la atención la insistencia del actual gobierno, a través del senador Ricardo Monreal, de una iniciativa, para, o dirigida a las redes sociales, y la pregunta es si debemos contenerlas, debemos regularlas, debemos censurarlas. ¿Tú cómo la ves, Alberto? Bien, pues yo he dicho muchas veces que en el tema de las redes sociales, las plataformas, se tiene que regular su modelo comercial, pero no la libertad de expresión. O sea, si tenemos que saber cómo usan nuestros datos, cómo generan dinero con nuestra información, eso sí lo tiene que revisar el Estado, pero el el hecho de remover contenidos, o sustentar contenidos, o determinar qué contenidos hay que borrar, no le corresponde ni a las empresas, ni al gobierno. Creo que si algo distinguido a Twitter en México, o a Facebook en México, es que ha sido una plataforma contra el poder desde hace muchos años. A través de esas plataformas han creado grandes movimientos sociales, como el voto nulo en dos mil nueve, ciento treinta y dos, ya me cansé con Ayotzinapa, y creo que el camino no es estar en el tema de los contenidos, pero sí, si las empresas nos tienen que explicar, pues, qué hacen con nuestros datos, y sus algoritmos, cómo utilizan la información, Ricardo. En principio, pareciera que el gran argumento de del gobierno, y de los legisladores morenistas, es que ya vieron lo que pasó en Estados Unidos, con el señor Trump, al que de pronto le cerraron la puerta, Twitter, y Facebook, y y bueno, todo parece indicar que aquí habría un temor similar en lo que hace a la comunicación cibernética del presidente. ¿Tú crees que ese capítulo de Trump está marcando la agenda? O, de cualquier manera, es importante reflexionar sobre los alcances de las redes que dicen los promotores de esta iniciativa, deben ser regulados porque son capaces de censurar gobiernos. Sí, yo creo que hay un temor, no solamente de la 4T, sino varios gobiernos del mundo, de que cuál es el alcance de estas redes sociales, porque también, ojo, qué criterios ellos determinan qué qué contenidos borrar, pero creo que en México también está este un fenómeno, el muchos periodistas se han dado cuenta y especialistas es que las redes sociales están cambiando de bando. La verdad hay que reconocer que López Obrador llegó con un gran apoyo a las redes sociales, pero conforme han han pasado estos acontecimientos, la crisis económica, por la pandemia, la pérdida pandemia, ha generado especial reacción en contra del gobierno López Obrador, y que se está gestando en las redes sociales, y que aparte del episodio con Trump y Twitter en Estados Unidos, hay que tomar en cuenta esta esta situación de que las bonitas redes sociales están dejando ser benditas, Ricardo. Ahora son malditas. Pues pareciera que sí, y pareciera que la gran plataforma que llevó a pues que hizo gran parte de la campaña del presidente, este, pues ahora siendo fiel a su esencia, que las redes sociales al al pueblo, pues están cambiando de bando y están buscando pues alternativas, y es el que toma la cuenta. Es cierto que hay que cuestionar a Twitter y Facebook de por qué actúan así contra Trump, pero creo que en esta coyuntura, este, aquí en México específicamente, perdón, este, tenemos que considerar todos los elementos de cómo, por ejemplo, ayer, tras varias protestas, durante tres días, pues Ricardo Monreal, pues puso su propuesta, y es justamente el poder que están teniendo las redes sociales, y que todos los políticos le están teniendo miedo, Ricardo. Si tú crees que, tú mismo reconocías que que era importante de pronto cuestionar, discutir, a las propias redes, evidentemente ya viste, yo lo he visto dos veces, el documental de de social dilema, que aquí le pusieron el dilema de las redes sociales, donde dentro del grupo de los grandes innovadores de las redes, el que inventó la forma de que Facebook ganara dinero, el que creó el like, etcétera, hay una suerte de movimiento para buscar un uso más ético, dicen ellos, de las redes. ¿Tú crees que en México sería posible una discusión inteligente, sensata, sobre las redes sociales y sus efectos, Alberto? Sí, por supuesto, yo he dicho muchas veces que en México se tiene que regular la industria de las relaciones públicas, porque en esas agencias es donde nacen estos grandes ejércitos de desinformación en Twitter y Facebook, y otras redes como Google, que es que no se habla mucho, pero es un tema mucho más oscuro, y que se tiene que hablar, porque efectivamente, como dice en el documental, hay muchas técnicas para mantener a la gente manipulada, no solamente con los likes y los botones que crearon en Estados Unidos para sernos más adictos, ¿no? Para que sintamos una recompensa cada vez que hacemos like o recibimos un like, sino que por ejemplo aquí en México, yo trabajo en muchos medios digitales, y hay técnicas que te comparten para enganchar más a la gente, y que no son muy éticas, entonces sí tenemos que reflexionar todos los que participamos en la industria digital, que cómo estamos usando ciertas técnicas, ciertos algoritmos para generar más contenido, generar más dinero, pero que tienen consecuencias en la población, estamos creando grandes burbujas de opinión, Ricardo, la gente está dejando de ver contenidos diversos, y solamente ve cosas que le gustan, pero ya no ve cosas que no le gustan, y por eso eso es buena también a la polarización. O sea, los políticos tienen una responsabilidad, también las empresas, pero creo que también esta gran industria de relaciones públicas, particularmente en México, que es un caso muy grave. Sí. Con estos elementos de voz, Ricardo. Oye, Alberto, pues ha sido muy aleccionador escucharte, yo espero que podamos volver a conversar pronto, en tanto le daremos seguimiento a esta polémica, ¿te parece? Sí, muchas gracias, y nada más que decirle a la gente que cada vez que han intentado regular las redes sociales en México, ha terminado grandes protestas, y que es el poder que tiene la gente. Sí. Protestar, y lo acabamos de ver anoche. Muchas gracias. Gracias, Alberto, gracias.